¡Suscríbete al canal! Entonces si en periodos críticos de crecimiento el niño no tiene los aportes de nutrición suficientes, eso puede ser suficiente para que frene su crecimiento o bien que se le atraviese una enfermedad importante, sistémica, algún problema serio del corazón, del riñón, del hígado, ni se diga, algo infeccioso, anemia, algún problema ya un poco más sofisticado de hormonas como problemas con hormonas tiroideas, eso puede hacer que se frene durante algún tiempo el crecimiento. A veces si se resuelve la enfermedad que detuvo el crecimiento durante algún tiempo, el niño recupera el crecimiento que perdió, pero depende de otros factores si lo hace bien o no.